. Estoy escuchando menos saxo. Empecemos los saxos. Empecemos el aniversario de Miguel Molin. Invitado el húmedo. Por fin llegate va. Estrella. Fantante y excelente invitador. Para mi honor. Eso va. Le faltan unos 15 minutos y estamos listos. Quiero vivirla en 10 minutos aquí porque no tengo mucho tiempo. Oscar. Y atención. Levemos al director besando a su novia. La versión buena de Mariela Celida. Estaba hermano. Estaba bien. Estaba bien. Vale, pero entonces. Ese es el problema, tener la misma novia entre lo que esta. Calma. 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 ¡Chamo! ¡Chamo! ¡Mira! ¡Chamo, ¿qué? ¡Chamo, ¿qué? ¡Tócala tú, chamo! ¡Chamo, ¿qué? ¡Que la toque él, chamo! ¡Yo estoy destinado a esta vaina, pana! ¡Cabecebloque, vale! Así te distrae a ti. Deja que echa como un bloque de arcilla. ¡Epa, chamo! ¡Epa! 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 ¡Chamo, no salte el respeto! ¡No me señales! ¡No me señales! ¡Chamo, yo no tengo unos cuartos! ¡Aaah! ¿Toma el que que ? ¡¡Qué! ¡Dios mío! ¡Atenció, Euler! ¡Que dira en las manos! ¡Está loca, está loca! ¡Ay, ya, ya! ¡Dios mío, atención! ¡E, eh, eh! ¡ joubana y músico! ¡Mira, amigo! ¡Eh, eh! ¡Eso es el productor aquí! ¡Yo soy el productor aquí! ¡Una fuerte de respeto! ¡Si no se me va! No, no se me vao. Miguel, tú me vas a mí, estás para acá. No, tú estás faltando tu respeto, ¿qué pasa? Cuerpo a otro, va a lear el cuerpo a otro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estúpido, eres un estúpido. ¡Epa, agárralo, ey! ¡Epa! ¡Epa! ¡Mira, dale! ¡Mira, dale! ¡Cuida! ¡Esto es que es locura! ¡Esto es que es locura! ¡Cali! 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 ¡Dios mío! No, eso no se hace. Chotito este día más grande, chiquito, vale, parece un muñeco, ¿eh? Eso no se hace, pana. Mira, papá, te quiero mucho, pues de panas, de panas, da esa p******a. Dios mío. ¿Está bien, oíste? Gracias. Ahí tiene los dos pelos lindos.